Tengo que solucionar este problema Si no le doy a este cabrón lo que quiere, le entregará la cinta a la prensa ¿Qué coño voy a hacer? ¿Es todo lo que se te ocurre? ¿Cómo voy a pegarle una paliza si no sé quién es? ¡Es un misterio! Todo... Alerta máxima, a todo el personal Informa de posible 211, código 622 Repito, alerta máxima, intruso en el edificio Estoy atrapando a los criminales que dejáis libres Es el peor de los criminales El que piensa que sus actos son justificados El que actúa totalmente fuera del sistema El sistema no funciona ¡Bárbara! ¡Espera! ¡Azá! 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 De acuerdo, el murciélago está aquí. Peinad esa sala si no queréis acabar de agentes de tráfico. Entre Nochebuena y la Tormenta, los raritos tienen las calles para ellos solos. Unas extorsiones más y podré comprarle al chaval el atomizador atómico con control remoto. Recordad, hay 50 millones de dólares en el juego. ¡Al lío! ¡Tengo algo! ¡Esa es! ¡Nadie puede sobrevivir a esto! Debe de estar muerto. ¡Llamad al forense! ¡Lo perdí! ¡Se habrá escondido! ¡Volvemos al trabajo! ¡Que venga alguien aquí! ¡Sospechoso en el radar! ¡Una bomba de humo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es... ¡Lo veo! ¡Estás acabado! ¡Eso te pasa por meterte con un poli! ¡No parece para tanto de cerca! ¡No sé por qué le tenían tanto miedo! ¡Escuchadme! ¡Quiero acabar ya con este cabrón y lo quiero ya! ¡Si lo hacemos, nos llevamos mucho pleno! ¡No la pasaríais! ¡Tenemos que patrullar nuestra propia... ¡A ver si me acuerdo de hablar con Mark! ¡Ese sabe quién paga bien! ¡Maldito sea! ¡No dejéis que haga eso! ¡Ve! ¡Lo he encontrado! ¡Que venga un médico ya! ¿Pero qué busca ese tío? ¡Estará loco! ¿Qué está pasando ahí? ¡Lo encontré! ¡Está aquí! ¡Me estoy poniendo en peligro! ¡Hice de aquí ya! ¿Qué hacéis tan juntitos? ¡Separaos y peinad esto! ¿Quién es? ¿Alguien habrá tirado eso? Nada. Lo habré imaginado. Está intentando intimidaros. Y estáis dejando que lo consiga. ¡Acabad ya! Mi raro, el cito tiene ni idea de lo que es estar aquí. ¡Atención! El monciélago ha liquidado a uno. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me pican los ojos! ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¡Umo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajente caído! ¡Están bien atentos! Comprobado. Agencia abatida. No quisiera dejarte así. Dispersaos y encontrad a ese malparido. ¡Agente caído! ¡Agente caído! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡El sospechoso está aquí! ¡Venga, inútiles! ¡Vamos a encontrarlo! Informad, coño. ¿Quién ha caído? ¡No tenemos nada que hacer! ¡Hack! 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 ¡No tenemos nada que hacer! ¡Hack! ¡Hack! ¿No deberías revisar tu cuadrante? Eh, que se encarguen los del suave. ¿Y eso? ¿No lo has oído? Brandon hizo un trato con Máscara Negra. Intentan matar al... ¡Vamos! Alerta máxima. Unidades, informen a los medios de servicio. Se precisa un recuento. Hay multitud de bajas. Usan un protocolo de seguridad que no conozco. Y las vendanas están blindadas. Tal vez pueda usar el disruptor, el depósito de planes. ¡Voy a reventarte! ¡Voy a reventarte!